¿Qué es el MbA? ¿Qué es el MbA? ¿Qué es el MbA? ¿Qué es el MbA? Falso. Verdadero. Tuve un año en MbA. ¿Qué es el MbA? ¿Qué es el MbA? ¿Qué es el MbA? Verdadero. He jugado... hace dos años jugué algunos partidos. Yo he convocado. ¿Qué es el MbA? Verdadero. Que va, no me gusta el fútbol. No me gusta el fútbol. El fútbol no me gusta nada, pero así como segundo deporte tengo la calisteria. ¿Qué es el MbA? Falso. Está bien. Tengo una hermana. No, Verónica. 26 años. ¿Qué es el MbA? ¿Qué es el MbA? A mí me suena haber visto alguna foto tuya en un campeonato de España. Sí, a nivel nacional he ganado dos trofeos para el mejor portero de España. ¿Qué es el MbA? Falso. Verdadero. ¿Eres alérgico? A las ruas. Mortal. ¿Mortal? Verdadero. Verdadero. Once, diez años, sí. Antes jugaba a baloncesto, pero por las lesiones tuve que meter al Waterfall. ¿Qué es el MbA? Verdadero. En el Metropol y en Las Palmas, ¿no? Empecé en el Metropol, hace los once años, y después de un tiempo me pasé a Las Palmas. Y ahora estoy aquí en el Chello. ¿Qué es el MbA? Verdadero. Es falso. Yo quiero estudiar Economía. Siempre ha sido lo que me ha gustado la Economía. Bien jugado, tío. Gracias. Hasta la próxima. ¿Qué es el MbA? ¿Qué es el MbA?